La vida y sus rivales le han tirado muchos golpes, pero ella los ha podido esquivar. En los últimos años ha peleado por un lugar que siente que le pertenece. En nuestra asignación especial, Saúl Rodríguez nos presenta la historia de Adelaida la Cobra Ruiz, una guerrera indomable que nació cuando el miedo y el pretexto ya se habían repartido. Para sacar a su familia adelante lleva una doble vida. Tiene dos trabajos para poder mantener a sus tres hijos, ya que es madre soltera y tiene que velar para que a ellos no les falte nada. De lunes a viernes trabaja en una clínica y el fin de semana repartiendo comida, porque desde que dejó de jugar con muñecas se propuso algo más. El sueño que yo tuve desde que era muy niña, desde muy niña yo quería ser campeona mundial. Además de atender a sus tres hijos y lo duro del trabajo, Adelaida se levanta muy temprano para ir a correr todas las mañanas y en las tardes asiste al gimnasio a practicar boxeo. Hace todo esto desde el día que se dio cuenta que decir que no hay tiempo para todo eso es solamente una excusa. Yo decía lo mismo antes y mi mamá me dice hay tiempo para todo, es nomás saber cómo organizar y tener el tiempo para cada cosa. Con esta dura rutina, la Cobra ya ha mandado a la lona a muchas de sus oponentes. Curiosamente, la batalla más grande ha sido fuera del cuadrilátero, pues hay un rival invisible y silencioso que la persigue y que le ha dado mucho trabajo. Ser mamá soltera, ser mamá y papá al mismo tiempo para mis niños. ¿Pero la vas a ganar? La voy ganando. Es una de las que más admiro y me gusta mucho de ella, de que no desatienda a sus hijos, boxea, trabaja, paga su renta ella sola. Saúl Rodríguez, Noticiero Telemundo 52.